Pero yo, ahi no va? Ahi no va? Ya vale! Asi! Bueno, pero, como estan asi? No, si yo voy a saltar para atras, bueno, no te vas a saltar mas! Ah, ya! Pero se para! No, bueno, si yo voy a saltar, no va! La fuerza que hay que hacer es cuando me impulsen! Mira, si me saco la chucha... No pasa nada, guacho! No, si ya te mueve la mano! No, no, si vamos, nos vamos! No, no, si vamos, nos vamos! Ya has ido? Ya! David, David mira de acá!